3 4 5 6 6 8 10 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 Aquí está, aquí está, detrás, ahí dos detrás de nosotros, los dos arriba en el monto. Es el que me está explotando, el de 235, cuida guapo. El alcohol tenía uno y se lo fue. Tumbá otro, tumbá otro allá arriba en la cuesta. Estoy buscando algo abajo, le voy buscando ángulos por aquí. Le di tiro, le di tiro. Creo que vas a revivir. Para la derecha, creo que hay otro. ¡No, me atras! ¡Uy! Murieron. Al otro lado, al otro lado. Al otro lado de donde estamos, papi. Acá, para acá atrás. Perdido. Oh, aquí hay uno. Veo uno aquí, un guillis, detrás de la piedra, aquí mismo, donde yo estoy. Están tirando. Ah, los panas. No estoy cubierta, tranquilo. Trabajen con tranquilidad, que yo estoy encubierta. No hay prisa, no hay prisa para reír. Están tumbando dos o tres, y entonces, ya está. Después tumbé uno acá, yo tumbé uno. ¿O tú tumbaste el que yo tumbé? No, ya está. Ok, 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 ok. Ya puedes empezar. Ok, bien, ya están reviviendo. Ok, tengo una en la piedra, está al frente. A mi izquierda tuya, Rafa, cuidado. ¡Cabaja, trabaja, trabaja! Bien, ya está. No tenemos que meterle, meterle, se cayó el primero. Viene, viene. Vamos. ¿Dónde está la derecha? Vamos con Mackenzie. Mira tus narices ahí al lado. No está reviviendo, no está reviviendo. Izquierda, izquierda, gordo. Está más izquierda el tipo. No, pero no vayamos los dos para el mismo lado. Viene por ahí. Está bien, Kilo, ya está. Está subiendo. En la piedra. En la piedra allí. En la piedra allí. En la piedra allí. No te dejes. No te dejes. No te dejes. Ya, se fueron, se fueron. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a matar con vos. Te aseguro. No, no, no. Ayuda a la puerta, a la puerta. Ni uno a la izquierda me está zumbando. No, 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 no. No, no. Hay una a la izquierda Entren, entren, más gente ¿Quién me está tirando? Está metiendo Son cuatro jugadores 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 ¡Oh no! Yo flanqueando como un cabrón Estaba calladito calladito Este cabicho debe ser Vamos a bajar el tipo de... Cuidado, espéralo allá arriba Muy para allá, no está hundido Cúrate, cúrate bro No me voy a entrar No me voy a entrar Tengo alguien arriba Tengo alguien arriba No, no, eso es un... Eso es una... Cabrón, estos se los dios todos Ajá Si me estoy viendo en la calle Dice No, no, eso es una... Uy, 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 acá arriba en las piedras, en las piedras arriba. Uy, y a la derecha acá. Otro te da los detidos, te da los detidos a uno. Está dándote la vuelta para allá de nuevo. Ah, puñeta, míralo aquí, míralo ahí. Ay, gracias, tumbó el mamabicho con tierra. Te tumbó el otro. Sí, me tumbó el mismo, ¿no? Sí, es el mismo, es el mismo. Me tumbó, pero lo tumbaste ahí en ese segundo. Wow. Ay, están andando por la calle. Está en la calle. La calle. Ahí en esa casita. Tienes uno a la izquierda ahí, no, pero cuidado. Tienen todos por la derecha. Mira, tengo uno a la derecha, lo está corriendo por la calle, ustedes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí a tu derecha, a tu derecha. ¿Qué es eso que te da, cabrón? Mira eso, mira eso, mira eso. Nada, nada. Voy a multar a por los matos. ¡Suscríbete al canal!